Sábado de fútbol, sábado sagrado, sábado de la Liga de Profesionales, filial 23 es el destino de estos muchachos, así que bueno, se viene Piquito, la gente de Piquito, se viene Ciudad Satellite, partidazo, que lo vas a ver acá en sábado, sagrado. Pero si no, lo vas a ver acá en sábado. Primer tiempo Mueve la gente de Piquito Hace mucho que no lo veíamos a Piquito En acción A la gente de Piquito Ahí está el flaco, mi amigo el flaco El flaco Cabo La gente de Piquito que lindo Verlo a los muchachos de Piquito Al subcampeón también lo estamos viendo Al subcampeón de la Copa de Oro La gente de Ciudad Satélite Que me imagino Que para hacer mejor campaña Tienes que ser campeón Bueno, para qué estamos este año Para mejorarnos lo del año pasado Bueno, es salir campeón Estamos en la filial 23 Donde Brian Morales El árbitro Tu amigo Ahora te llevas bien con todos los árbitros Hacés joda con los árbitros Subí estados con los árbitros Le tomás la coca a los árbitros Está bien Lo quemás a los árbitros porque tienen que tomar agua Se deviene Desborda Centro Atrás Dice que se fue La pelota Y saque de arco Vuelve para atrás Cobra falta Tiro libre para la gente de Ciudad Satélite Tira el centro Quedó el rebote Pegale Le va a pegar Le pegó Rodríguez Rechaza la pelota Se viene Ciudad Satélite Se viene el campeón El subcampeón Ciudad Satélite Con la 1 Orieta La 2 Rodríguez La 5 Facebook La 6 Bravo Silva con la 7 Vázquez con la 8 Jerez con la 9 Se ve la 10 Roldán La 11 Peralta La 14 Orieta La 16 Canilo La 18 Sotelo También estaba García Y se viene el flaco Toma la lanza el flaco Piquito Piquito Tejeda con la 1 Cerda con la 2 3 áreas 4 Matalía 5 Santillán 6 Ledesma 8 Granada La 9 Gómez La 10 Fernández La 11 Corbalán La 14 Herrera La 15 Ledesma La 16 Roja La 17 Sosa Con la 20 Peticasco Fernández Se viene Ciudad Satélite Estamos En filial 23 Donde los muchachos Allá va Cubre la pelota Sosa Se va Por línea Final Se viene La gente De Ciudad Satélite En busca del primer gol Del partido Mitad de cancha Tiro libre Pelota Que va a caer al área Centro al área Cabezazo Defensivo Y va Ciudad Satélite En busca del primero Salta el flaco Ataca Ciudad Satélite Se viene Su número 4 Toca y toca Allá va Y aparece El profe Peralta Peralta que le pega Sale con los puños Tejeda Desborda Quiere el primero Centro Está Sí, sí Cantalos le pegó No te puedo creer Jerez 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 El tanque Jerez La pelota se va Desviada Por el parante Izquierdo Que defiende Tejeda Se salva Piquito En el primero Agarra y la tiene Se viene Por el sector Izquierdo Ay, que bien Que la hizo El tanque Se viene Su número 9 Quiso desbordar No pudo Y hay tiro De esquina Quería Jerez Toque corto Se viene El profe Carlos Peralta Centro de Peralta Cabezazo Despejando Y se viene La contra Querrá la contra Bien por Peralta Trata de Cubrir Y se viene Piquito Se viene La contra Señoras y señores Se viene Piquito Se viene Roja Lo pone A correr Viene El primero Si, si, si Si, si Gol, gol, gol Gol, gol Gol Granda Gol Granda 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 Nada que hacer Para Orieta Granda Pone Uno Para Piquito Mirá como se lo ve A los mutantes Tenía que ver Rechazada Pero a Granda No le importó Salió Orieta Y abajo Cerca del Poste izquierdo Definió Con gran Gran categoría Granda Lo gana La primera llegada En profundidad De Piquito Con el partido Uno a cero Se viene Ciudad Satélita En busca del empate Se viene Abajo Falta Dice el árbitro Del flaco El flaco Metedor El flaco Mete Viene el centro Pasado Cabezazo Despejando La pelota Bien le pegó Quedó el rebote El arquero Ahí lo tenés Al número uno Tejeda Sacar una pelota Difícil Abajo Cuán largo es Allá fue el número uno Centro Se viene Ciudad Satélita En busca del empate Cabezazo Rebota Pide el mano No le dan En el pecho Dice Brian Morales El amigo de nuestro Cámara Ariel Sigue Ataca Y rechaza Y se vienen Los muchachos De Piquito Lo juega De contra Se viene Piquito Se viene Rojas Se viene Granda Granda Que llega El autor Del gol Llega Llega El pelado Granda Ahí la tiene Granda Lo pone Y llega Muy bien Y se viene Piquito Señoras y señores Quita Y sale Desde el fondo Con su número Siete Silva Toca La pide De nuevo La tiene Peijó Peijó Sigue tocando Se viene García Va Rodríguez Sigue tocando La gente De Ciudad Satélite Por el sector Derecho Ataca Manda El centro Rechaza No quiere Problema Piquito Y trata De jugar Allá pasó El flaco Dásela El flaco Dásela El flaco Dásela El flaco Ahí viene Granda Ahí está Y a ver Si llega El profe Se fue Por lateral Ahí lo tenía El flaco Lo quiero En mi equipo El flaco Metedor El flaco Vos Son más Lírico Muchas veces Pero bueno Ahí la tiene Granda El autor Del gol Linda Pelota En profundidad Para Rojas Que no llega Cubre Bien García Y ahí sale Carlitos Peralta La zurda Mágica Carlitos Peralta Ah Bueno Ah bueno Rodríguez Que sale A Rodríguez No Carlitos Peralta Ah Te acordás De la coca De Estrella Roja Esa cuerda De coca De sándwich Nunca De un agua Mineral Ahí la tiene Feijó Feijó Que abre Y aparece Peralta El jugador De Ariel Se viene El centro Tiene menos centro Que Saucé Viejo Y sale Claro Pueda para el equipo De Ariel Para el mío No Entonces Ahí toca Se viene Granda Va para atrás Vamos para adelante Vamos Piquito Se viene Piquito Camiseta Granate con Blanca Con una B La original De Piquito Piquito Fútbol Club Una historia Detrás de Piquito Ya están los muchachos Ahí preparándose Sale del fondo Está mi equipo Juega Pero yo no No juego Ya le fallé Ahí Ataca la gente De Piquito En busca del segundo El flaco Que la pone En profundidad Para Granda Lo dejaron solo De punta Granda Y le metió García ahí Sale Bien El cabezazo Pasaron los dos No ¿Para qué fueron los dos? Le metió el cuerpo Está Está Sí Sí Gol Sotelo Gol De su campeón Gol de Sotelo Que quiere afianzarse Arriba en la tabla De posiciones Ciudad Satélite Empata el partido Empata Uno a uno Lindo gol Nada que hacer Para el número uno Tejeda Y ahí ya está Ahora Arrancar de nuevo Una falla ahí Entre los centrales Ahí la tiene La aguanta Santillán Con el cuerpo Trata de ganar Gómez Tírese la Gómez Ahí está A ver si la aguanta El tanque Va Cabezazo La tiene el petaco Que iba Lo ponen a correr A Jerez Aguante La frena Muy bien Sosa La tiene Sosa Pasa mitad de cancha Despacito Sosa Abre la cancha Y va Muy bien Pasa Muy bien Santillán Va Santillán Centro atrás Santillán No llegó nada Y Rodríguez Sale Con firmeza La defensa Y allá va el flaco Arias A ver si llega el flaco Ya pasó el flaco Mete el cuerpo Bien Por Mercía Manda el centro A Bajeré Bajeré Aguanta Jerez Tocala atrás Jerez Tocala atrás Jerez Gana el córner Dice saque de arco Y se viene La gente de Piquito Pasando mitad de cancha Ahí está Recupera Feijo Pierde Feijo La recupera la gente Con Corbalán Lindo Pase Para Santillán Recupera Y sale jugando Los muchachos de Ciudad Satélite La pelota Se va al saque de meta Mucho calor Ariel En la madre de Ciudad Es pesado Pesado Pero Estuviste fresquito Ahí tomándote una coca Ahí la tiene Mi amigo El petaco Linda pelota A ver que va Granda La recupera Feijo Sale jugando La tiene su número 4 Ataca El petaco Bien por el petaco Mete el cuerpo El petaco Se hace fuerte Pero dice ahí falta Anterior Muy bien Por Brian El amigo de Ariel Son todos amigos Ahora los árbitros Ah si te dan una coca Y ya te entregas Que bárbaro Por una coca Imaginate si en ese momento Estaba Mirá Rodrigo Rivero Tenía la sanguchería Y ya El arquero Orieta Orieta Linda jugada De Piquito Se juntaron Los que saben Y ahí está Orieta Para tirar la pelota Al corne Viene el cabezazo Entraba el flaco Solo Solo entraba el flaco Se no está yendo Saca Rodríguez Del arco Salta Gana Rechaza la pelota La gente de Piquito Y va al petaco Bien por el petaco 108 años Tiene petaco Y sigue corriendo Increíble El petaco Como corre Entrena todos los días De ese uno De los jugadores Más grande El petaco Del fútbol Amateur Le pegó al arco Muy arriba Se nos está yendo El primer tiempo En un lindo Primer tiempo Disfrutamos del fútbol Amateur Va Carlitos Peralta Cabecea Por una coca Es el jugador preferido De alguien Esto es increíble Allá va Y sale Matalía Recupera Sigue Matalía Ataca por el sector derecho Lo ponen Y juega Corbalán Corbalán Se la tira A petaco Recupera Sale García Se ve bien La gente De Ciudad Satélite Pasando mitad De cancha Sigue avanzando El subcampeón Que quiere ganar Centro al área Está No, no, no Se tiró Se tiró Señoras y señores El árbitro Se va a llevar El silbato A la boca Y se va a acabar Este primer tiempo Entre Ciudad Satélite Ciudad Satélite La gente Del barrio Autonomía Y Piquito Fútbol Club No hay más tiempo Uno para Piquito Uno para Ciudad Satélite En esta filial 23 Díaz ¡Gracias!